buenos días mis amores como están espero que estén muy bien y que tengan un día excelente no sé cómo está su clima allá donde viven pero aquí está lloviendo y le quiero mostrar un poquito voy a abrir aquí del balcón y miren está lloviendo y pues ya me había yo alistado para ir a casa de mi madre pero está lloviendo y como me voy en moto pues creo que no me voy no me voy a ir en moto pero si tengo que irme aunque sea en combi aunque sea tarde que llegue yo pero tengo que ir porque voy a comprar despensa para la casa de mamá y mi esposo me va a acompañar a comprarla y aquí hay una tienda cerca y aquí vamos a comprar y ya me iba yo ahí directamente a la casa de mamá y iba a llevar su despensa para toda la quincena pero pues creo que ya no se va a poder no voy a tener que ir en combi abrigada porque con eso que tantito llueve ya me enfermo y hasta me da miedo salir de por sí todavía tengo un poquito de tos de repente me da la tos y pues ahorita que empezó a llover ay dios ya como que ya no ya todo se me vino abajo mis planes pero pues ni modo son las cosas que nuestro dios manda y pues está rica la lluvia pero pues a veces ya no podemos hacer las cosas les quería yo mostrar ya estoy arreglada y voy a cerrar otra vez porque a veces azota y no quiero que vaya a entrar y se moje mi cama pues aquí está mi esposo todavía mis hijos están lavando su uniforme yo ya estoy arregladita y acá les voy a mostrar por este lado mi esposo con sus trajes de lluvia que se pone miren ahí está está lloviendo estuvo lloviendo fuerte está lloviendo fuerte pero pues ni modo vamos a esperar que pase la lluvia a ver me voy a tener que ir abrigada en combi espero que tenga bonita un día que todo este día del día miércoles se ha bendecido y que todo le salga bien que les vaya bien en su trabajo que a sus hijos les vaya bien en la escuela que el señor se los cuide cuídense mucho ustedes por estos tiempos porque a veces llueve y a veces hace sol pero pues cuídense mucho y nos vemos más adelantito continuamos con el videito chicas y chicos saludos no grabé cuando viene de casa de mamá ya es de noche estoy esperando a mis hijos estoy viendo unos vídeos de graciela y eric es un matrimonio muy bonito este cristiano y me gustan sus vídeos mire mi tabla está sucia porque dice pero ya no les mostré este lo que hice de comer pero hice lenteja con fabada o con todos los retacitos de de jamón todo eso miren aquí está mi comida tiene plátano maduro y la fabada no le puse huevo porque no compré pero está bien rica todavía está tibia porque pues la guise ya un poco tarde aquí lo sofreí la fabada pero se me pegó y este pues acá hay traste sucio el agua viene llegando ya se llenó ya se está tirando le voy a cerrar pero este no voy a lavar traste yo sino mis hijos van a lavar traste cuando ellos vengan de la escuela van al almorzar que prácticamente ya es cena porque ya es de noche y van a lavar traste porque eso ellos lo tienen que hacer porque así son las reglas aquí que en la casa ellos apoyan ellos también ayudan a los labores del hogar porque ya son unos adolescentes y tienen que aprender y pues así está el día de hoy voy a guardar la palomita porque no hicieron los niños ayer ahí tengo carne todavía que no la hice ya la escurrí pero mañana si la hago está bien curtida con naranja agria ya le penetró en la naranja mira le quería comentar esto miren a mi hijo a mi hijo de secundaria le piden voy a bajar el volumen a la tele porque no quiero que salga mucho la voz este miren a mi hijo le piden este hula hula a mi hijo de secundaria y lo vamos a forrar con papel de papel papel china no papel celofán china no no papel celofán rojo y lo vamos a poner todo alrededor del aro pero que tenga flequito pero realmente no sé ni cómo recortarlo porque yo lo había doblado pero yo creo no me va a salir así yo creo lo voy a cortar así los pedazos como de unos cuatro dedos o cinco dedos como de cinco dedos hasta aquí lo voy a record a cortar y ya voy a hacer las tiritas las voy a cortar con la tijera y voy a dejar un bordo como de dos dedos porque es el que voy a poner aquí donde lo voy a doblar y ya quedan las tiritas así el flequito pienso que así pero no estoy muy segura voy a tener que ver el vídeo en youtube voy a ver el vídeo de cómo puedo forrar un aro porque no lo he hecho nunca lo he hecho he tenido pero pues amigo cuando estaba en el kinder le pedían pero así nada más así y he visto así conflicto pero pues ya lo venden hecho pero yo no lo compré hecho porque no hay pero en otras ocasiones lo he visto así como para esta temporada del desfile del 20 de noviembre lo he visto así pero pues ahorita no hay una papelería y yo lo tengo que hacer pero no sé cómo hacerlo y pues pienso que así voy a sacar los pedazos dejándole dos dedos para que que pegue en el aro y otro y otro así hasta forrar todo el aro y creo que así lo voy a hacer pero voy a esperar que venga mi hijo este para para que me ayude o para que me explique o para que no sé pero no tengo idea voy a ver vídeo porque no me queda de otra de verdad y ahorita pues estoy aquí sentada ay voy a llenar voy a prender la luz voy a abrir acá porque tenemos que tengo que llenar el tanque que tenemos aquí que se llena todos los días para para el baño porque como aquí no hay agua este nos dan una vez al día agua como ahorita en la noche nos dan agua por eso yo no lavo en el día raro es las veces que que viene la mañana el agua y cuando viene la mañana y estoy aquí pues lavo pero cuando no tengo que lavar por las noches pero ahorita no tengo ropa sucia porque ya este yo ya lavé mi ropa y la de mi esposo mis hijos lavan su ropa porque ellos tienen que lavar su ropa este porque pues ya son grandes y yo les estoy enseñando que ellos laven su ropa mi hija y mi hijo ya tienen este la niña tiene 14 no perdón la niña tiene 13 y el niño tiene 14 años y pues ellos ya deben de de aprender a lavar y ellos ya me ayudan en la casa y los dos me ayudan y pues ellos lavan su ropa y este y los ya la lavan bien ya los enseñe y ya al principio si me costaba porque no sabían y yo les tenía que decir se lava de esta manera aquí y allá pero ya 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 saben lavar y ellos lavan su ropa y yo pues lavo la mía y la de mi esposo voy a cerrar aquí porque el ruido y ya cerramos y ya no se escucha apenas se escucha y ahorita los estoy esperando porque no es no han venido a la escuela y su papá tampoco no ha llegado y estoy solita toda la tarde la paso solita todos los días todos los días a veces mi esposo viene como a las 5 de la tarde pero pues hoy es quincena y y este y es una quincena quincena difícil y no va a venir temprano porque es para él es pesado el día de hoy el día 15, 16, 17 son días pesados para él y día este 31 día 1 y día 2 son pesados para él porque son días de quincenas y por eso no este no va a venir ahorita va a venir hasta ya va a venir con ellos porque los viene los viene este a ya los trae de la escuela y ya vienen todos y ya almuerzan o cenan y ya y pues como me ha dolido la cabeza también hoy yo no sé que tengo no sé que tengo Dios mío este me ha estado doliendo la cabeza ahorita fue que ya se me controla un poco y este me vine a acostar pero ya guise gracias a Dios esa comida me da para mañana también así pues ya mañana primeramente Dios ya no voy a guisar y este y me he sentido mal porque quizá tengo como estrés preocupación enojo me he hecho un poquito de enojo me he enojado por unas ciertas razones y quizá por eso me ha dolido la cabeza porque me siento estresada ay no Dios mío bueno voy a a ratito sigo con este videito miren chicas ya hice el aro disculpen que se ve mi sombra ya hice el aro no tenía yo idea de cómo hacerlo buscamos video en youtube pero mi hijo no encontró y pues ahí ya lo como pude lo hicimos entre él y yo está húmedo todavía no lo puedo ni agarrar pero pues les quería yo mostrar miren ahí está se ve bonito miren se ve bonito lo voy a usar en el desfile miren no le puse tanto no tiene muchas pasadas nada más tiene pues una pasada nada más gaste un papel un papel celofán rojo y pues creo que quedó bonito nos gustó y pues aquí lo voy a poner para que se seque aquí lo tenía yo pero lo bajé y ahí se ve bien miren ahí lo voy a dejar y ya lo lo hicimos gracias a Dios como pudimos bueno espero que les guste este videito pues un videito de mi vida diaria para que me conozcan lo que hago aquí en mi hogar no tengo muchas cosas que hacer de ir de compras o hacer otro tipo de video pues pues no pues es nada más aquí lo que yo hago en mi hogar mi comida cositas de mi de aquí que hago dentro de mi hogar espero que les guste este videito Dios me los bendiga que pasen bonita noche y aquí ya son como las 9 de la noche ya es tarde ya nada más me voy a nos vamos a bañar todos aquí y ya para acostarnos cuídense mucho que tengan bonita noche nos vemos hasta el día de mañana primeramente Dios nos dé la oportunidad de abrir nuestros ojos a un nuevo día y que descansen nos vemos hasta otro videito más bye bye bueno pues hermano mora vamos a ver vamos a ver